Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega, Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y lo meía en Vega, Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Para siempre Baila, baila y goza Para siempre